En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Revolución Circular con Petar Ostoich. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en TX Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Javier Díaz, Director de Desarrollo de Nuevos Negocios y Asuntos Corporativos de Encador. Javier es especialista en manejo gerencial y de asuntos corporativos con énfasis en la estructuración de proyectos, levantamiento de fondos, relaciones públicas y solución de conflictos. Durante su trayectoria profesional se ha desempeñado como presidente ejecutivo de la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador, es socio fundador de la importadora Las Viñas Compañía Limitada y ha formado parte activa de diversos directorios gremiales y organizacionales. Javier, muy bienvenido a Revolución Circular. Muchísimas gracias Petar, realmente un gusto poder estar aquí contigo y con la gente que va a seguir este podcast. Muchísimas gracias Javier, lo conversábamos un poco fuera de pantalla, nos visitas y es un orgullo. Creo que eres el primer invitado desde el Ecuador País que nos ha dado muchísimo cariño a lo largo de estas seis temporadas de Revolución Circular, así que el contexto es perfecto y lo que nos van a mostrar ustedes realmente es sobresaliente. Y en ese sentido Javier, como contexto general para quienes nos escuchan en toda América Latina, en Ecuador, en Chile y en todos los rincones del planeta que siguen a Revolución Circular, te agradecería que nos contaras cuál es la historia de Encador y cuáles son sus principales productos y servicios. Bueno, pues primero, qué hermoso saber que somos los primeros desde Ecuador que estamos en Revolución Circular. Y bueno, ahora que vayamos avanzando en la conversación, tenemos también nuestro vínculo con Chile, así que eso es interesante. Pero Encador es una empresa que está a punto de cumplir 50 años. Tomó una compañía que nacimos en el mundo textil, una compañía que en sus orígenes fue fundada por un grupo alemán-holandés y que también desde sus inicios tuvo participación accionaria ecuatoriana. Y después ha ido evolucionando en estas cinco décadas, ha ido innovando mucho en su modelo de negocio y en sus actividades. Y hoy es una empresa que tiene ya una actividad de mucho valor agregado vinculada a la economía circular y que eso nos ha permitido también a su vez ir abriendo divisiones de producción distintas a las textiles. Por ejemplo, tenemos una división de limpieza, tenemos una división de logística, tenemos una división de producción de equipos y también una de las más importantes, que es la que nos insertó en este mundo de la circularidad, que es la que nos permite reciclar botellas pet post-consumo. Y ahí es donde tenemos precisamente el alineamiento con Chile y otros países, pero ahí es donde tenemos algo de alineamiento con Chile. Buenísimo. Cuéntame por favor ese detalle que no es menor y creo que va a ser muy interesante para quienes nos están escuchando y nos siguen desde Chile. ¿Cuál es el relacionamiento con mi país? Sí, pues claro, mira, a ver, nosotros lo que hacemos en nuestra actividad de economía circular es que recuperamos todas las botellas de pet post-consumo, las de un solo uso, donde están las gaseosas, los cubos, etcétera, etcétera. La recogemos, la recogemos a través de un modelo muy bonito que tenemos aquí, anclado a recicladores base que les llamamos del Ecuador, que son las personas que recogen a pie de vereda o que están haciendo su actividad de separar basura en los rellenos sanitarios para obtener los desechos valorables, etcétera. Los traemos a nuestra planta y les volvemos a dar vida a esas botellas, las volvemos a convertir en la posibilidad de una nueva botella, pero ya de material 100% reciclado. Sin embargo, en el proceso tenemos algunos subproductos, y uno de esos subproductos precisamente lo estamos exportando a Chile para que en Chile lo transformen en un nuevo producto que nos está sirviendo a nosotros y a muchos otros para sustituir, aquí en Ecuador los llamamos sunchos, pero creo que es del mismo término que se utiliza en Chile, que son, sí, que son, que te sirven para atar bien las cosas en definitiva, ¿verdad? Entonces, se están haciendo sunchos con material reciclado de origen ecuatoriano a la final, pero ya con transformación allá en Chile, y eso nos gusta porque además regresa donde nosotros también, y ustedes desde Chile lo pueden vender en muchas otras partes, no solo en territorio chileno. Entonces, es algo chévere de la economía circular que nos va juntando, ¿verdad? Nos encadrena. Y así, por un lado, quedamos del planeta, por otro lado, contaminamos un poco menos nuestras actividades que no son de material virgen, sino de material reciclado, y por otro lado, ayudamos también un poco a la parte social, que es muy importante. Interesante. Y justamente se empieza a materializar lo que también hemos visto a lo largo de los cientos de capítulos de Revolución Circular, que es la simbiosis industrial. Qué interesante que se haga en distintos países y que se cierre este círculo. Yo creo que tanto que hablamos en América Latina de la integración y justamente que nosotros señalamos que la economía circular es un modelo de negocio y abre oportunidades de negocio, creo que también es una de las mejores herramientas para lograr finalmente la integración. Javier, nos hablabas de cómo a través de los distintos modelos de negocio que tienen se han ido enfocando poco a poco hacia la circularidad, hacia la sostenibilidad. Y primero te quería preguntar, como encador, ¿por qué es importante para ustedes la sostenibilidad en el modelo de negocio que están desarrollando hoy por hoy? Sí, y es una excelente pregunta, porque realmente, a ver, nosotros hemos ido, como digo, dando estos pasos y estas devoluciones en el camino. Y al principio dijimos, a ver, somos textileros, hemos trabajado siempre con poliéster, el poliéster es lo mismo que el PET de las botellas. ¿Cómo hacemos para dejar de depender de la petroquímica y más bien utilicemos ese PET que está en esas botellas para convertirlo en materia prima nuestra? Y así empezamos a darle sentido a esta nueva lógica de trabajo circular. Pero definitivamente nuestro negocio, o el modelo de negocio de nuestra compañía, es el triple impacto. Es decir, nosotros no es que tenemos, y lo digo, querer obviamente afectar a nadie más bien, yo creo que hay que felicitar a todas las empresas que están intentando en el mundo entero generar modelos con sostenibilidad incluida. Pero nosotros no tenemos una campaña determinada vinculada a sostenibilidad, sino que nosotros trabajamos dentro del modelo de impacto todo el tiempo, porque estamos todo el tiempo ligados a un impacto en el tema ambiental, todo el tiempo ligados a un impacto en el área social, pero por supuesto, haciendo que el negocio sea rentable, es decir, con impacto económico también, para nosotros y para nuestros aliados, nuestros clientes, nuestros socios. Entonces, es así como Encador dijo, bueno, aquí hay una oportunidad de diferenciarse, aquí hay una oportunidad de realmente alinearse con una tendencia que va a ser, que ya es el presente en muchos casos, pero que definitivamente va a ser el futuro. Y vimos que teníamos las herramientas suficientes para lograrlo, porque ya habíamos explorado la circularidad del textil, no nos fue bien, más bien al contrario, no fue muy mal, pero vimos con toda la infraestructura y el conocimiento que desarrollamos en varios años, vimos ahí esa gran alternativa de hacer algo más con el pet post-consum. Y así es como nos hemos ido involucrando en estas cadenas de valor, es como hemos ido involucrándonos en esta dinámica de alianzas con muchas empresas y muchas actividades para generar valor compartido. Discúlpame que me detenga un minuto, porque la información que nos diste creo que es extremadamente interesante para todos los empresarios, emprendedores, innovadores que nos están escuchando en América Latina y el mundo. Primero, señalar que estoy absolutamente de acuerdo contigo de que lo primero es que la economía circular, tal como habías señalado previamente, tiene que ser un modelo de negocio, tiene que generar flujo de caja, de lo contrario no es sostenible en el tiempo. Segundo, justamente es importante desarrollarlo y espero que también el participar en Revolución Circular les permita el poder comunicarlo y llegar a más gente con este modelo de negocio tremendo que están haciendo. Y tercero, el felicitarlos por también comentar cosas que no muchos empresarios, yo también colocándome como empresario, muchas veces compartimos, que es los pequeños fracasos que uno puede tener y necesito preguntarte, ahora sabiendo que tienen un éxito por el lado del PET y por el lado del plástico y de los productos posteriormente que son de consumo, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la experiencia en el área textil? ¿Por qué no tuvo el éxito que se esperó? Sí, a ver, y nosotros lo vemos como un espacio de aprendizaje. Absolutamente. Y se agradece. Lo vivimos. Sí, lo vivimos y más bien los agradecidos somos nosotros de poder tener estos espacios porque primero transmitimos hacia el consumidor, la sociedad en general, pero también podemos tal vez dar ahí algunos índices para los empresarios y que se entienda que lo importante es que las empresas son seres vivos a la final, entonces tienen que estar constantemente probando, equivocándose, cambiando, mejorando hasta llegar a tener algo que funcione, ¿verdad? Y nosotros, claro, nosotros éramos una empresa que llegó a ser líder en el Ecuador para lo que era producción de filamento sintético de poliéster que son los hilos con los que se puede hacer una tela. Fuimos líderes en Ecuador y uno de los más grandes de la región. O sea, operaban por ahí alguna empresa brasileña, alguna empresa mexicana y algo los colombianos, pero estábamos bastante bien en cuanto a capacidad de producción, calidad, etcétera. Pero claro, lo que no se vio nunca fue cómo iba a desarrollarse el tema cuando ya entramos a usar material reciclado y cómo eso nos iba a encarecer nuestra producción. Eso no lo vimos, no lo llegamos a ver y claro, tampoco vimos y ahí sí, tal vez nos faltó la bolita mágica, pero tampoco vimos la evolución del mercado asiático hacia abajo de una forma tan drástica. Todos sabemos que el Asia en textiles es muy fuerte, pero no lo veíamos tan, digamos, tan cambiante en tan poco tiempo. Entonces, bueno, nos fue mal, definitivamente no pudimos competir, pero aprendimos muchísimo, aprendimos cómo recoger botellas y ahora ese es uno de nuestros fuertes del negocio y es uno de los fuertes que le llevamos también a otros a decirles, oiga, yo ya aprendí de logística inversa, confía en mí para recuperar sus residuos porque es su obligación como productor recuperar sus residuos en el futuro, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo de esa manera a encontrarle la vuelta a la que vivimos, seguimos siendo textileros, nos concentramos en soluciones textiles, seguimos teniendo líneas de hilatura, seguimos haciendo hilos para aplicaciones especiales, pero ya no, pero nos salimos del commodity y nos metimos en cosas de mayor valor agregado. Bueno, así fue como lo que nos, finalmente, lo que nos llevó a tener hoy por hoy este negocio de triple impacto a partir de una situación muy compleja porque se iba a estar en una situación de semi-cao. Qué interesante y te agradezco el que puedas compartir esta historia porque realmente primero es demostrarle también a la gente que nos acompaña que no hay mayor oportunidad que una crisis, o no hay mayor pérdida de una oportunidad que una crisis y además lo interesante de la historia es que a través de la misma visión sostenible y de economía circular pudieron llegar a un nuevo modelo de negocio que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en las innovaciones que han desarrollado y que les permitió llegar a esta nueva visión, a este nuevo modelo de negocio. Pero antes de ir a eso, te quería preguntar de manera un poco más específica qué compromisos han tomado desde Encador por la descarbonización y la sostenibilidad de sus procesos y productos. Bueno, a ver, nosotros creo que ahí es donde tenemos uno de los mayores impactos precisamente porque el solo hecho de recuperar un residuo que se estaba convirtiendo en basura ya evidentemente genera un impacto positivo en la parte ambiental, ¿verdad? Pero además con ese residuo o con ese desperdicio valorado lo que hacemos es volver a un PET que sustituye el PET virgen y al sustituir el PET virgen que viene como todos saben de la petroquímica, al sustituir el PET virgen reducimos significativamente las emisiones de gases de infección verdadero, específicamente CO2. No quiero decir que no hay una emisión al momento de recifrar, por supuesto que hay una emisión como cualquier actividad, pero no tiene nada que ver si la comparamos con la del PET virgen. Entonces, para que se hagan una idea a todos los que van a escuchar este podcast, para que se hagan una idea de lo poderoso del modelo. El año pasado que medimos nuestra huella de carbón, nosotros logramos reducir 6 mil toneladas de emisiones de CO2, 6 mil, procesamos cerca de 12 mil toneladas de botellas PET. Esos son millones de millones, nosotros en este momento estamos procesando algo más de millón y medio de botellas PET. Entonces, es muy potente en materia de reducción de huella de carbono, en materia de impacto ambiental, es muy potente el modelo porque precisamente estamos atacando dos grandes problemas, el problema del plástico que se va a los mares, del plástico que se va a los ríos, del plástico que se queda en las selvas, del plástico que se queda en nuestros montes y el mismo plástico que se queda de la zona urbana de las ciudades o que se entierra en el suelo. Ese plástico que hace mucho daño lo estamos recogiendo por un lado, pero también por otro sustituyendo la parte de vida. Realmente es algo muy potente con mucho impacto y que realmente a nosotros nos desorgullece poderlo transferir a terceros porque al final el que usa nuestro producto está colaborando, contribuyendo también para ese logro. Exacto, eso lo hemos tratado en otros capítulos, también la medición de huella de carbono en sus tres scopes, el uno, el dos y el tres y como finalmente el scope tres es el uno de cada uno y esta cadena es la que se va sumando y cada uno va siendo responsable en este sentido. Javier, hace poco lanzaron una marca, Origin, ¿en qué consiste y cuál es su principal objetivo? A ver, yo creo que aquí es el momento más oportuno para primero decir que todo esto nace de la cabeza de dos dueños que tiene la compañía y de unos accionistas muy visionarios verdaderamente y luego un equipo que trabajamos de mercador que es un equipo bastante importante, es unos cerca de 300 personas que nos hemos metido de lleno en esto pero esta idea de decir, bueno, ¿cómo me diferencio en un mundo que a la final también es un commodity y en un mundo que a la final es una materia prima y en donde hay unos actores gigantescos que te venden a precios muy, muy bajos porque es mayoritariamente virgen y entonces ahí salió la idea de creemos el modelo con nombre, tangibilicemos un intangible y ahí nació el origen, el origen de todo Origin. Luego, inmediatamente, esto fue en plena pandemia, fue año 2020, cuando todos estábamos como todos sabemos estábamos fregados como decimos acá en Ecuador y bueno, salió esta idea y se empezó a desarrollar y claro, Origin, la ventaja de Origin, perdón, Origin era un nombre solito pero le faltaba algo, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? y ahí sí ya metimos hicimos un mini cinta con expertos en materia digamos sociológica, marqueteros, etcétera y ahí dijimos, bueno, ¿qué puede realmente cambiar las cosas? y entonces empezamos a generar una discusión y que nos llevó hacia, bueno, lo que puede cambiar las cosas son los patrones de consumo de cada uno de nosotros y a partir de eso sin alargar demasiado el cuento salió nuestro lema que es el poder de uno entonces Origin es el poder de uno Origin es lo que cada uno de nosotros tú, Petar, yo, Javier todos los que nos escuchan podemos hacer en nuestras casas en nuestras oficinas de, no sé cuando salimos a hacer deporte o cuando salimos de fiesta o cuando viajamos lo que cada uno de nosotros puede hacer con esos residuos que consumimos o después de haber consumido algún producto o cuando elegimos un producto en la percha de un supermercado de una tienda lo que sea porque con eso empezamos a realmente cambiar la dinámica y con eso empezaremos a hacer un cambio hacia verdaderamente lo circular lo sostenible y tal entonces Origin tiene ese poder de uno detrás y así es como se creó para diferenciarse también para mandar un mensaje es parte de lo que hacemos en nuestra parte social que es un mensaje de sensibilización al consumidor y bueno básicamente lo que le decimos es empieza por rechazar luego reduce o baja baja un poco tus consumos y después ve haciendo las demás cosas reusa etcétera etcétera hasta que llegues a algo que sea reciclado y reciclable que es lo que a la final también nosotros proponemos en el mercado un envase reciclado y reciclable que bonito concepto y definitivamente por lo que me cuentas con Origin ya en Cador también está no adoptando diría sino que transitando también a la importancia del mensaje que creo que es fundamental para el cambio cultural que estamos buscando a través de la economía circular que si bien es un proceso muy técnico muy ingenieril necesita también de un buen storytelling de un mensaje que pueda llegar a lo más profundo de la mente humana para generar esta nueva conciencia vamos un poquito más a lo técnico en tus palabras Javier ¿qué solución ofrece Origin para las industrias que hoy atiende? A ver y primero reafirmando que es absolutamente correcta tu conclusión anterior o tu reflexión anterior a ver yo te diría que nosotros lo que ofrecemos al menos es que tu negocio sea sostenible eso es lo que ofrecemos o sea buscamos ser esa contrapartida para la sostenibilidad de una compañía buscamos ser ese outsourcing de responsabilidad ambiental de responsabilidad social de codiseño de coenvases de copacking de logística inversa para una empresa que esté alineándose con los conceptos de sostenibilidad nosotros lo que ofrecemos es principalmente eso y lo ofrecemos con credibilidad de por medio con trazabilidad de por medio con calidad obviamente e inocuidad en el producto porque llegamos hasta un grado alimentario en nuestro pet y es que es necesario nuevamente un envase para alimentos y eso hace que nuestra oferta de valor sea sumamente completa pero también ofrecemos algo que es muy interesante que está un poco anclado a lo que decía hace un momento de la sensibilización hacia el contenidor que es intentar cambiar esos patrones de consumo pero al mismo tiempo ayudando a una parte débil muy débil de la cadena un eslabón muy débil de la cadena que es el reciclador de base que es otro pilar fundamental o sea en el poder de uno está el consumidor pero en el poder de uno también está esa persona en Latinoamérica al menos existe en todos los países esa persona que sale todas las madrugadas a mediodía a noche a recuperar estos residuos del cartón de pet las tarra las baterías y por supuesto las botellas de pet para que lleguen a las fábricas como Encador y vuelvan a tener vida entonces todo eso es lo que ofrece Encador tanto hacia la sociedad como hacia la industria y a los encadenamientos con los cuales trabajamos ¿Qué es innovar para ti? En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar por ejemplo fomentando la diversidad al interior de nuestros equipos o adquiriendo agua desalinizada para compartirla con las comunidades vecinas Anglo American desde la innovación lo cambiamos todo Me gustó mucho como señalaste anteriormente esta visión holística que están promoviendo primero el reducir primero rechazar y después poco a poco ir en este funnel en el embudo de la circularidad también que va buscando y finalmente hasta llegar cuando ya es prácticamente inevitable termodinámicamente hablando y tener que llegar al reciclaje ¿Qué rol juega la economía circular en Origin y cómo la están enfrentando desde Encador? Yo diría que la economía circular ha pasado a ser parte fundamental de nuestra actividad es decir nuestro enfoque está hoy por hoy llevándose totalmente hacia la circularidad y una circularidad entendida como la estamos conversando ahorita desde el rechazo hacia abajo también somos no lo podemos dejar de decir somos un reciclador de ciclo cerrado también somos un reciclador de ciclo abierto o sea tenemos esas ventajas de adaptarnos pero nosotros estamos diciendo ok cómo podemos ayudar a que otros sean también circulares puedo poner un ejemplo muy simple de lo que estamos ofreciendo de momento en Ecuador debemos de hacerlo con más facilidad aquí estamos con nuestra planta pero nosotros estamos ofreciéndole por ejemplo a envasadores pequeños digamos un emprendedor que dice ok tengo una excelente idea he sacado una nueva bebida o sea un té especial y mis volúmenes todavía son pequeños pero yo quiero ser sostenible desde el arranque quiero ser circular desde el arranque interesante ok entonces nosotros le decimos perfecto yo te puedo empezar a asesorar desde el arranque precisamente con el ecodiseño de tu envase te puedo ayudar con la parte de el packing o sea yo te puedo hacer un co-packing con llenado te puedo hacer el petado o te conozco te puedo obviamente poner la tapa y si quieres te puedo llevar hasta el mercado te puedo poner en la percha entonces le damos también esa alternativa a ese tipo de negocios emprendedor por poner un ejemplo lo hacemos con pequeños o con medianos empresarios que ya superaron esa fase del emprendimiento de origen y ya están realmente en el mercado con más fuerza o con más estabilidad entonces estamos metiendo la circularidad también desde ese punto de vista intentando llevarle al que arranca o al que todavía no ha crecido mucho llevarle hacia este concepto y ayudarle también a recuperar los residuos o desechos una vez que sus clientes consuman sobre todo cuando se trata de estas botellas de pet que es donde nos hemos especializado pero mañana quizás también alguien que use vidrio o alguien que use otros materiales tal vez también nosotros podremos ayudar con esa parte interesante modelo yo no lo había escuchado de que sea más como customizado muchas veces se piensa como más boutique pensando también en nichos quizás de volúmenes más bajos pero ayudar emprendedores desde ese camino es absolutamente loable y lo felicito por el modelo realmente muy innovador Javier señalaste que Encador se autodefine como una empresa de triple impacto y en ese sentido te quería preguntar ¿cuáles son los beneficios económicos sociales y ambientales en particular de esta nueva línea que están lanzando a través de Origin? Ambientales rápidamente temen emisiones de gases de efecto invernadero y piensa en el planeta son los efectos clarísimos que los tenemos bien mapeados los tenemos bien medidos los tenemos digamos con indicadores con transabilidad en lo social los dos también que he comentado son la base el tema sensibilización de educación de los consumidores para intentar un cambio de consumo que no lo hacemos solo debo decir nosotros en Ecuador en los generales en los generales y en los generales para tener más parlantes más cosas en esto y el otro impacto importante social es con los recicladores de base con quienes trabajamos leyendo y ahí sí quiero decir algo nosotros no somos una fundación no somos una empresa de adolescencia no no somos de eso somos una compañía con fines de lucro entonces nosotros lo que hacemos con el reciclador de base no es un tema de filosofía o de calidad no nosotros le ayudamos a ser más productivo para que de esa manera tenga mejores ingresos y de esa manera su trabajo sea más digno y de esa manera tengan mejores condiciones de salud de nutrición ellos y sus familias es como nos enfocamos y luego en la parte económica tal vez es la parte más difícil todavía de de medir en nuestro caso somos una empresa somos una empresa que está creciendo definitivamente sí lo podemos medir y demostrar entonces ya hay un impacto económico positivo para nosotros y empezamos a verlo en nuestros clientes un impacto en que mejoran su participación de mercado con sus marcas un impacto en que han logrado tener inocuidad con un ecoenvase por tanto menor costo en el envase y buscando ese todavía no está tan claro aún no medible aún buscando también que esto le agregue valor a sus marcas valor a sus compañías a sus acciones que eso todavía aún no lo hemos podido medir claramente cómo le estamos transcribiendo eso pero ahí en esos más o menos seis factores siete factores resumiría ambiente social y económico en nuestro triple impacto primero déjame decirte que estoy absolutamente de acuerdo con la visión que tiene respecto de los recicladores de base y lo señalamos al principio creo que los modelos de negocio son finalmente lo que hacen que el desarrollo sea posible y que estos modelos sean sostenibles en el tiempo no la beneficencia que quizás también puede tener su rol pero creo que el mayor motor es que haya flujo de caja a través de negocio y segundo déjame decirte Javier que no tengo duda que muy pronto van a llegar algunos KPIs o data que va a demostrar el valor que le están agregando a sus clientes no tengo ninguna duda sobre eso Javier antes que se nos vaya el tiempo ¿qué otros proyectos basados en economía circular están pensando desarrollar desde Encador? A ver el más fuerte el más fuerte de momento es del copacking que si lo estamos desarrollando de a poco estaba haciendo estaba haciendo ahí un estudio mucho más curvo del mercado y de las necesidades pero ese es uno de los más fuertes pero después estamos evaluando qué más podemos hacer con nuestras botellas de momento la botella PET para el textil y para los envases ya está aprobada y creo que ahí vamos a seguir pero estamos encontrando otros modelos estamos buscando otros modelos tenemos identificado un par de aplicaciones muy interesantes para construcción para sí para construcción en general de distintas cosas no solamente lo que se está poniendo también muy de moda que son las los eco-edificios o las 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 eco-obras no sé como lo llaman en Chile pero estamos viendo también cómo llevar hacia allá a nuestro a nuestras botellas PET por consumo y por supuesto la otra inversión importante en circularidad que tiene la empresa es la logística inversa es decir nosotros queremos fortalecer mucho porque ahí hay una parte yo diría ese es un factor crítico en lograr desarrollar bien la logística inversa para para poder darle valor al desecho verdaderamente o sea valorizar el desecho entonces yo diría que ahí están nuestros dos principales retos por el momento encontrarle este otro uso pero también cómo recuperar más residuos y no solamente ya no fortalecernos para ayudar a otros a otros productores a recuperar sus desechos valorados excelente que esperanzadoras noticias nos cuentas de nuevos modelos de negocio que están desarrollando y que yo creo que también para la gente que nos sigue demuestra la oportunidad la gran oportunidad que representa la economía circular para estos nuevos modelos de negocio Javier finalmente una pregunta que ya se ha transformado en una tradición dentro de la revolución circular pero qué mensaje puedes dar a los emprendedores innovadores empresarios clientes o quizás potenciales clientes después de esta entrevista de Encador que nos están escuchando o viendo en Chile en Ecuador en América Latina y en todos los rincones del planeta me la pusiste difícil peta pero mira yo te diría yo me iría por lo siguiente y es venimos hablando por muchos años de los famosos objetivos de desarrollo sostenible 2030 y nosotros hemos visto porque el modelo nos obliga nos lleva a atender muchas de las metas de los ODS pero hemos visto que el más poderoso de todos y podemos estar equivocados pero es lo que hemos visto hasta aquí es el ODS 17 el de las alianzas yo el mensaje que dejaría a todos emprendedores empresarios comunidad en general es que nos aliemos que entendamos que el poder es de uno pero si multiplicamos esos unos por millones el poder es más fuerte entonces que nos aliemos que busquemos sinergias la simbiosis que encontremos donde están las fortalezas de otros unir con las nuestras y creo que buscar un modelo de este tipo obliga a ser muy transparente romper los famosos celos empresariales pero yo creo que ese es el mensaje más poderoso porque aliados todos podremos hacer mejores negocios por supuesto pero también podremos atender de mejor manera estos problemas que son evidentes y que exigen nuestra atención que son los problemas en materia ambiental y social entonces yo dejaría este mensaje tenemos aliados seamos abiertos transparentes e interactuemos encadenémonos tengamos sinergias etcétera completamente de acuerdo muy positivo y lindo mensaje nos deja Javier finalmente para todas las personas que quedaron interesadas y encantadas con lo que están haciendo desde encador y esta nueva línea de productos origin y que no tengo duda vendrán muchos más donde podemos invitarlos a conocer más sobre las iniciativas los modelos de negocio economía circular de encador alguna página web redes sociales donde podemos invitarlos Javier sí a ver a todos los que escuchan revolución circular síganos de nuestras redes estamos prácticamente todas incluso vamos a entrar al tiktok pero en todas somos búsquenos como origin recycle con las dos palabras nos van a encontrar en google en twitter en twitter bueno ya no es twitter ahora sí y en nuestra página web la corporativa es www encador en cadores con cad y la específica de origin es www origin guión medio recycle ahí está todo lo que hacemos hay mucho por seguir comunicando así que siempre estamos poniendo información y a las órdenes desde Ecuador para nosotros es un placer poder haber estado aquí y contar nuestra historia y aportarle a todos los oyentes de revolución circular y a muchas gracias por el tiempo muchas gracias a ti no tengo duda Javier que será una de muchas entrevistas que hagamos así que muchísimas gracias por acompañarnos en revolución circular a la hora de siempre y un gustazo saludos desde acá muchas gracias y a ustedes amigos muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial nos vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver